No me abrigí en el estado, para no igual te conozco, pidiéndela sobre el sol, no da pa' ver a comprar, cobrado con su dinero, ya está chiquito el sombrero, ya está chiquito el sombrero, que no te supo pa' lleno. Voy a salir, porque mi novia me botó. Me botó, me botó. Voy a salir, porque mi novia me botó, y no voy a decir que no, que se coma todo. Pero que se cuide, pero que se cuide, pero que se cuide, pero que se cuide, pero que se cuide. Oye muchacha, que es lo que te pasa, ahorita no me quedes, pero luego se te pasa. Oye, mi chacho, que es lo que te pasa, ahorita no me quedes, pero luego se te pasa, pero que se cuide. Que se cuide, pero que se cuide, pero que se cuide. Oye, mi chacho, que es lo que se cuide. Oye, mi chacho, que es lo que te pasa, ahorita no me quedes, pero que se cuide. Oye, mi chacho, que se cuide. ¡Arriba, borracho! ¡Arriba, borracho! Agua, radiador, comparen. ¡Arriba, borracho! ¡Arriba! ¡Hazla la matina, comparen! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Aca, acá, acá, acá! Vamos compachito, vamos Orgulloso, salorizo, michoacán Vamos compachito Suelo, suelo, suelo Vamos Salorizo, vamos compachito Vamos compachito, vamos Salorizo, michoacán, pariente Salorizo, michoacán, pariente Salorizo, salo, salo Salorizo, salorizo, salo Quédate las patas, quédate las patas Si la persona me gusta yo Vendré a verte mañana Aunque sea de pasadita El que me hablo reclama Si le dije a mi chula Ayer por la mañana Mi chula me contestó Mis sentimientos altas De todo lo que quieras Tú, la última palabra Mi chula se revierte Te soy